Muy queridos jóvenes, seguimos conociendo al Señor Jesús en este año de la juventud en México. Si el Señor Jesús nos preguntara, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué le vamos a contestar? Bueno, les doy una pista, vamos a contestarle así, tú eres nuestro amigo, porque tú nos dijiste, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Yo, tú, los demás, ¿qué tenemos que hacer todos para convertirnos en amigos del Señor Jesús? Les doy una manita, es decir, les hago cinco propuestas. Primera, el Señor Jesús dijo, hagan oración para no caer en la tentación. ¿Por qué la tentación nos persigue? Segunda propuesta, ante la realidad que estamos viviendo, pornografía, violencia, droga, ideologías. El Señor Jesús nos dijo, sean precavidos como la serpiente y sencillos como las palomas. Bueno, ante la realidad, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Ahí está, es lo que el Señor nos mandó. Tercero, con el fin de ser una iglesia más unida, más viva, más fraterna, el Señor Jesús nos pidió y nos dijo, Cuarto, traten a los demás como quieren que los demás los traten a ustedes. Esto va a traer paz, esto va a traer ambiente bueno en donde vivamos nosotros. Y así nos vamos a convertir en amigos del Señor Jesús. Cuarto, si queremos vivir en la vida con gozo, contentos, con alegría, el Señor Jesús nos pidió, Conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, ahí está, lo que el Señor Jesús nos está mandando, lo que nos está pidiendo, si queremos ser sus amigos. Y por último, con el fin de llevar el Evangelio a los jóvenes, con el fin de impulsar la pastoral juvenil en nuestras parroquias, No hay que olvidar lo que el Señor Jesús nos mandó, vayan y anuncien el Evangelio. Los chavos nos están esperando, los jóvenes de la periferia nos están esperando, vayan y anuncien el Evangelio. Todo aquel que anuncia el Evangelio es amigo del Señor Jesús. Vamos a convertirnos en sus amigos. Vale la pena ser amigo del Señor Jesús. Este fue el quinto mensaje. Los espero para el sexto.